...sigue abajo de la tribuna H, ya están habilitados, será que Gimnasia decida estrenarlos. La salida de Perdomo, corre Vegetti, va a dominar en la salida Pintinari. Balón para Luna, tiene Luna, doble gambeta, firme Perdomo, plantadito en la mitad. Ley de ventaja la tiene Niel, horno bajo para Aso, tocó de primera, se viene Ramírez, se tropezó con la pelota. Resolucionó el problema Perdomo, al corazón para Pintinari, otra tres, trabó Perdomo y sacó Imperiales, está habilitado Niel. En este centro. Sacó Guanini, muy bien que se adelantó, va a buscar esa pelota, Cabero. La salida ahora para Gimnasia, fue con todo Bottinelli, traba, Bonifacio firme. Fue con Romero la pelota para Gimnasia, quiere hacerlo rápido Bottinelli. La estirpó en la anterior Perdomo, que quita que tuvo el número 38. ¿Cuántos años tiene Perdomo? 20 años, recién cumplidos, 10 de septiembre del 96, nació, hizo inferiores acá en Gimnasia, debut frente a Banfield. A principio de año, cuando fue la suspensión después del Clásico, de los estudiantes en el verano. Bueno, tuvo la oportunidad, a partir de ahí fue ganando minutos. Dudo o tardo, puso el cuerpo Romero, le queda para Perdomo. Fue bien Perdomo. Sí. Acá Serrano, perdón, no apertura. Buena acción para Bottinelli. Delante de él, Imperiales se fue al costado derecho de la línea de volantes. Sigue bien, buen partido de Perdomo. Algo disgustado, Gustavo Alfaro, por este rendimiento de Gimnasia. Sí, y ahora indicaciones para Lich, que estaba también enojado con sus compañeros, porque no se le mostraban. Anda la pelota mal, casi la roba Farabelli. Cortó Perdomo, libre lo tiene Lich. Detiene contra la marca de Romero, tocó al medio, cortó muy bien Luna. Se recuperó Perdomo, metió con todo el rebote, el desvío. Pelota es otra vez de Rafaela, tiró codazo Luna, fue hacia adelante. De cabeza Colombo, Perdomo, se arroja Ramírez, Perdomo le dio. Cerca estuvo del empate Lobo. Fito Perdomo, en esta. El quite del número 38. Por primera vez, ni él aparece por el costado. El rechazo de Colombo. Perdomo gana, se saca encima del rival, y ya elige el disparo. La pide Perdomo, se abre Guarnini, se viene Gimnasia. Media hora del segundo tiempo, Guarnini arriba, se pasa Mazola, rechaza Campi. Perdomo cabeceó Mazola. La reclama y la pide por allí, Bornino la tiene el 23. Quiere sacar remate, no puede. Traba Romero. Al medio, Niel. Perdomo, pelota profunda. Cabecea Mazola, gana Colombo. Ahí va, intentaba Farabelli. Cabeció Perdomo. Impeliales. Le queda la pelota para Bornino, Bornino y Luna, Bornino y Luna. Atento, Perdomo leyó la jugada. La figura para Javier Saúl. Sí, le sumo a Luna, eh. El lado del gimnasio me parece destacable lo de Perdomo. Se viene Lich. El cambio de frente que viene de Velázquez. Lindo pelotazo que dará en la cabeza de Lich. Salía Lich. Este es Chirola. Tiene velocidad por la banda Paquini. Toca y pasa. El taco para controlar de Acosta. La falta de atrás de Acosta. El árbitro deja correr. Por eso Bonfá deja seguir. Ahora sí, Bonfá. Alguien no tomó al que llega de atrás queriendo participar. Balón para el 9. No podía Vegetti. Recuperación de Romero. Romero para Perdomo. Perdomo para Romero. San, la baja. Marcone viene. Gira Marcone. La juega para Gómez. Tiene que pasar más el lateral derecho. Viene Gómez centralizando el juego. Jugándose el entre dos. Perdió con el tercero. 43. Se jugarán dos minutos más. Se va terminando la historia. Otro volumen del juego. Algo que yo entiendo debe estar pretendiendo el faro con el ingreso de Lucas Lobo. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que no es el Lucas Lobo que vimos jugar hace algunos años en gimnasia. Va medio largo, le quedó el toque a Gómez. Creo que Silva corrió al revés. Igual es la tercera vez en el partido que Gómez llega a una zona donde habitualmente un armador, un enganche, un playmaker, descarga de otra forma. ¿Qué? Un hacedor de juego, digamos. Él es un lateral derecho con mucha voluntad, con una diagonal endiablada que le permite sacar ventaja. Pero a la hora del paso de la asistencia, materia pendiente. Se vendrá el centro, buscaba a Aniel. Sacaba de cabeza atento, dando una mano en plena posición defensiva a Benedetto. No podía Pavón. Ahora sí Pavón. Falta contra Pavón. Dice que no el árbitro. Chocaron los dos feos. Ataca el Lobo, el centro de Perdomo. Espera Carrera. Espera Ibanez. Ni uno ni otro. Perdomo. El volante central, Luciano Perdomo. Jugando con Maxi Coronel. El centro de carrera, viene el centro de carrera, busca a Aniel. Devuelve de cabeza a Benedetto. La termina despejando Pablo Pérez. Medio en falta, la termina despejando con lo justo. Barchini. Busca Tevez. Hasta allí se cruzó Facundo Oreja. En el área espera Benedetto. Cortita recibe Pavón. La marca era de Perdomo. Le queda Perdomo. Insiste gimnasia. Centro de Imperiale. Devuelve Fabra. Atención con Tobio libre en el segundo palo. Viene el centro por abajo. Quedó corto el pase de Pérez. Sacaba Ibanez. La controla Perdomo. Se la lleva Perdomo. La va a tirar larga Perdomo. Corre Carrera. Saca Perucci. La pelota para Sánchez. El despeja Sánchez hasta la mitad de la cancha. No llega Chirola. La protege Viatri. Al piso Romero. Gana Romero. Aparece en escena Perdomo. Juan y Cavallaro. Lo presionan dos. Falta, eh. Deja seguir Herrera. Otra infracción más. Que siga Dice Herrera. Se viene Cavallaro. Se viene Estudiantes. La lleva Juan y Cavallaro. La pelota para Auska Urán. Es en la vida Lich. Impecable Lich. Ahora falta. Infracción. Que cierre de Lucas Lich. De Sábato. Después que aparece en escena Perdomo. Control largo de Perdomo. La pisa Imperiale. Por ahora meten y juegan poco. Imperiale. Otra vez Perdomo. Ría Carrera. Imperiale había quedado hincado en el piso por el golpe. Recupera bien Perdomo. Se viene Estudiantes. El centro por lo bajo. Recupera Perdomo. Va saliendo Perdomo con Chirola. Rodrigo Braña. Beatri pierde. Pon el cuerpo Imperiale. Puedo y tenerlo ahí Estudiantes. Le falta claridad a la hora de atacar. Ojo. Qué rápido va corriendo el hombre de Estudiantes. Quita. Bien. Aparece Perdomo. Presionaba Cavallaro. Auski se duerme. Falta. Dice. Falta anterior de Mazola. Dice Herrera. No podía Mazola. El despeje de Facundo Sánchez. Aparece Perdomo. La tiene Carrera. Le pega hasta el círculo central. Gana el Chapu Braña en el salto. Le queda Perdomo. Vos sabés que el próximo partido de Estudiantes es contra Rosario Central. Es otra cosa el primero. La tiene Viatri. Presiona y gana Perdomo. La tiene el central uruguayo. Juega Gorgas hacia adentro. Sí. Ya descargó la pelota para Perdomo. Se va abriendo Guanini. Prefiere con Chirola. Chirola con Gorgas. El pase de Andújar. Miren desde dónde. Toledo puso el cuerpo. La velocidad de Gorgas para recuperarse. Ojo porque es fundamental. No lo deja jugar tan cómodo. Miren cómo lo mueve Gorgas. Y no lo deja rematar. Igual Toledo puede. Hay un desvío. Gana Carrera. Devuelve a Casíbar. Al piso Viatri. Recupera la pelota otra vez Ramiro Carrera. De largo. Saca el centro. Oreja arriba para Iván. Y es justito Junque. Va a saltar ahora. Miel. Así de chiquitito como él. Ganó Junque. Aparece Perdomo. Presiona el gimnasio. Quiere el primero. Va saliendo de arte. Anticipa Perdomo. Junque mete el pelotazo profundo para Lucas Rodríguez. Gana Perdomo. Chirola que está en una pierna. Lucas Lich. Hacia adentro para Perdomo. Va gimnasio. La tiene Perdomo. Apertura hacia la derecha. Se muestra Aniel. Quería pero no podía. Coronel Gorga. Se va frenando ahora. La tiene a Cunha. La tiró larga. Es buena para Lichabar. Lizando López que va. Señores, había fuera de juego. Dice el árbitro. Tiro libre para gimnasia. Su compañero Perdomo en la mitad del campo de juego. Arriba viene para buscar otra vez y devolver la pelota a Wett. Ganaba Perdomo. La tiene imperiales sobre el sector derecho. Se va ahora Carrera. Va Lich. Centro pasado. Venía Coronel. No llega a Gorga. Va despejando a Pichu. La tiene Romero por aquí. A ver qué hace Romero. La va tirando larga Romero. El lateral para Racing. Viene a buscar Carrera. Le queda Chirona. No puede. La va sacando a Wett. La metió paralizándolo. Y va despejando en el fondo otra vez. El gober Perdomo. No ocurra tocar el con terremoto. Porque algo está por llegar. Es inminente. Sí, sí. Se viene con la pelota a Perdomo. La metió para imperial. A ver qué hace Wett. La tiró para Lizando López. Quiso sorprender. Le queda el balón otra vez en la salida a Gorga. La hija la va perdiendo. Oreja. Recupera el pulpo. La tiene Bow. La aguanta a Bow. Le pasa muy bien Lizando López. Muy bien. Quita. Perdón. Mete bien el cuerpo. Arriba viene para buscar imperial. Le ganaba a Wett. Le queda a Oreja. La devuelve otra vez a Wett. Va picando Bow. No pudo bajarla a Gorga. Reclama una mano que no existió. Viene el Coronel. Hay otro silbato que confunde, muchachos. ¿Cómo me pareció a mí? No, me parece que tiene razón. Controlaba la pelota a la salida. Otra vez Chirula Romero. A Wett. Hay infracción desde atrás. No cobra el árbitro. Para mí lo tocaron. Estaba la sensación que lo tocaban arriba, ¿no? Sí, para mí lo movieron, es cierto. Chirula va Romero. Barrasen. La metieron para Romero. Romero la hizo bien para Lizando López. Gurgas que va devolviendo. Le queda la pelota en la salida. Perdomo que va. Insiste Perdomo. Hay infracción, dice el árbitro. Se va frenando. Imperiale no puede. Romero. Tiene más aire en esta parte del partido Racing. Pero mete muy bien Perdomo. Y la metieron para Iván y se va. A ver, Iván. Iván está muy solo. Va cerrando bien Sánchez. Se viene por adentro Lizando López. Sale ahora Rosales. Este Rosales se enganchó. Se viene Martínez. Va a ver qué hace. Le quiere pegar. Rosales buscaba sobre el sector izquierdo.